Cuando diga tiburón, aquí hay una línea imaginaria, ¿verdad que la veis de color rosa? ¿La veis? Muy bien, estáis ya al lado contrario de la línea. Por este lado vendrán los tiburones. Cuando yo diga tiburón, daréis un salto hacia la otra lado. Un salto. Tenéis dos segundos para dar el salto, si no os calificáis. Cuando venga por aquí diré, si por aquí he dicho tiburón, por aquí diré león, tendréis que dar otro salto. Si digo jirafa, no tenéis que hacer nada. Y si digo otra vez león, ya estáis en el sitio del león. Empezamos con león. Muy bien chicos. Muy bien, tiburón. León, tiburón, león, tiburón, tiburón. Vale, tú y tú, fuera y tú también. Vale, vamos juntándonos. Siempre un brazo a distancia, por favor. Vale. León. Hay que vernos. ¿Qué ha pasado chicos? No estábamos en el león. Estábais en tiburón, todos muertos. Estábamos en tiburón y aquí estábamos en tiburón. ¿Qué ha dicho el león? ¿Qué ha dicho el león? Claro, hemos quitado el león. ¿Quién león es aquí? Tiburón. León, tiburón, tiburón. ¡¡Tiburón!!! ¡León, tiburón, león! ¡Tiburón! ¡León, león, león! ¡León, tiburón!!! ¡León! tiburón tiburon leon ¡Leon! ¡Leon! ¡Tiburón! 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 ¡Marta la ganadora!